Te sientes hueco por dentro Hay un vacío muy grande en ti No vives tan solo existes Y ya lo has probado todo Te sientes solo y muy triste No quieres vivir así Ya no sigas sufriendo Escucha esta invitación ¿Por qué no vienes a él? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres Dile que vienes muy herido Dile que el diablo te golpeó Y que vienes arrepentido Él te tomará en sus brazos Y te dará felicidad Te sientes hueco por dentro Hay un vacío muy grande en ti No vives tan solo existes Y ya lo has probado todo Te sientes solo y muy triste No quieres vivir así No quieres vivir así Ya no sigas sufriendo Escucha esta invitación Escucha esta invitación ¿Por qué no vienes a él? ¿Por qué no vienes a él? ¿Por qué no vienes a él? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres Dile que vienes muy herido Dile que el diablo te golpeó Y que vienes arrepentido Él te tomará en sus brazos Y te dará felicidad Dile que el diablo te golpeó